Dice Dardan, la primera vez que se me ordena cargar por intermedio de mi capatá 25 bolsas de pola en una camioneta Volkswagen roja, la matrícula, no tengo ni idea, que no era la intendencia, era particular del capatá, me negué y pedí que esa orden me la diera directamente mi director, que en ese momento era Luis Bilbao. Mi encargado llamó a Bilbao y lo puso en altavoz. Entonces, Bilbao le dijo que si no quería cargarla yo, se las cargara a él y se las llevara a la casa. Cuando más adelante se le pregunta si vio a alguien más, algún otro vehículo particular cargar, sí, claro que vi al señor Alberto Bilbao ir en auto, porque esta primera vez que carga este material Escarone, le pedí que la próxima vez fuera él a cargar, que fuera el propio director en persona a pedirme que cargara material. Y es así que los primeros días de diciembre aparece un auto gris. No recuerdo la marca ni nada, pero era particular y era de él porque lo he visto en la ciudad manejándose auto. Y cargó más polvas, no recuerdo si eran 10 o 12 bolsas. Y cargó más polvas. Gracias.